¡Bienvenidos! ¡Sean todos bienvenidos al circo! ¡Este es el Saltimbankis Circo! ¡Bienvenidos a la carpa! ¡A disfrutar en familia de las cosas inimaginables y nunca antes vistas! Así que, sin más preámbulos, ¡vamos a la carpa! ¡Vamos! ¡Entramos a la pista! ¡Entramos al círculo! Porque el circo viene de círculo. ¡Adelante, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a disfrutar de toda la magia y la fantasía que el circo Saltimbankis tiene para todos ustedes! Danza aérea, bail, trial, salsa en zancos y muchísimo, muchísimo más para disfrutar. Así que prepárense para compartir con todos nosotros y con la magia del circo. ¡Vamos! ¡Ya llegamos a la pista de nuestro circo! ¡Vamos a la magia del circo! ¡Me encanta estar aquí porque es que la pista! La pista está desocupada. ¡Las graderías están vacías! ¡Claro! Toda la gente, todas las familias se encuentran en sus casas. Porque estamos en una época de cuarentena. Siendo así, el circo debe llegar a su casa. Y hoy estamos agradeciendo a Confenalco Valle. Porque gracias a Confenalco Valle, todo este espectáculo de circo está llegando hasta tu casa. Así que para que no te pierdas toda la maravillosa programación, entra a boletasdelagente.com y reserva tu próximo espectáculo. Así que más bien, vamos a llevar todo el espectáculo y la maravilla del circo Saltimbankis hasta tu pantalla. ¡Vamos! ¡Vamos más bien para tu casa a disfrutar de toda la magia y la fantasía que tenemos para todos ustedes! Con este circo Saltimbankis, vamos a disfrutar en casa, en las calles, en los parques, porque el circo es para ti. ¡Vamos! ¡Vamos a las casas! ¡Ja, ja! A disfrutar de este espectáculo de circo Saltimbankis Colombia. ¡Chas! Así que todos ustedes, bienvenidos. Y quiero contarles algo muy importante. El circo, que ustedes conocen, nació en 1700. Por allá en 1700, un famoso acróbata ecuestre conocido como Philip Asley, fue el primero que empezó con esta magia de los circos. Así que, más información a continuación. Por ahora quiero contarles que nos vamos con nuestro primer espectáculo. Y ese primer espectáculo va a ser danza aérea. ¡Ja, ja! La danza aérea es una técnica circense muy, pero muy, pero muy difícil. Y en Francia fue donde empezaron a darle muchísima más fuerza. Y hoy, aquí en Colombia, allá en tu casa, vas a disfrutar de este espectáculo de danza aérea. Y a continuación, una de nuestras maravillosas artistas, Natacia, ganadora de un premio de estímulos con su obra circense, Cautiverio. Y aparte de eso, regresada de la escuela Circo para Todos, colombiana y experta en este espectáculo que van a ver a continuación. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, yo soy Eber Gómez y también soy Salting Bankies Colombia. ¡Espectacular! ¡Eber Forever! Por algo eres de los mejores artistas y el rey sanquero. ¡Espectacular! ¡Y qué espectacular! ¡Chau! Estamos disfrutando con estos maravillosos artistas que Salting Bankies Colombia tiene para todos ustedes allá en casa. Así que ya saben todos ustedes que para seguir disfrutando de toda esta programación hay que seguir a Confenalco Valle. ¡Ja, ja, ja! ¡Confenalco Valle! ¿Ustedes creían que las bicicletas eran únicamente para desplazarse de un lugar a otro? Pues no. Las bicicletas son una herramienta maravillosa para el circo. Hay un espectacular deporte extremo que se llama el Bike Trial. El Bike Trial es un deporte que se hace con unas bicicletas especializadas. Para saltar obstáculos, para hacer cabriolas, para hacer giros y saltos. Pero eso solamente lo hace un experto en este deporte. Y en Colombia tenemos un experto en Bike Trial. Es tan experto que subió un edificio gigante en la ciudad de Cali. Un edificio de 42 pisos. Por las escaleras subió en su bicicleta saltando. Y bajó por las escaleras saltando. En un increíble desafío. Y él es Jenko Beltrán. Y está con nosotros, con Saltimbanquis Colombia, en este espectáculo de circo. Así que no te lo pierdas y disfruta de este espectáculo de Bike Trial. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Colombia! ¡Chao! ¡Muy bien con Penalco Valle! ¡Suscríbete al canal!